Con cámaras de vigilancia por todas partes, siempre hay algo de que reírse. Alguna gente que verás en este video era consciente de que estaban siendo grabados, pero también hay otros que no, pero eso no importa. Lo realmente interesante aquí es que estas personas se hicieron virales y revolucionaron la internet con sus acciones extrañas y divertidas. Algunas conscientemente y otras no. Si quieres ver un poco de vergüenza ajena pero a la vez reírte mucho, quédate hasta el final. Por eso hoy verás los momentos más graciosos captados por las cámaras. El hombre de este video decidió que le llevaría demasiado tiempo sortearla cerca y trató de tomar un atajo. Agarró las tejas en la parte superior de la cerca con las manos. Pero no eran lo suficientemente fuertes para tal truco. El azulejo no pudo soportar la tensión y se derrumbó con el hombre. Sería difícil entender cómo, en un terreno improductivo, la cortadora de césped se puso en marcha repentinamente y rodó directamente hacia el jardín de flores. Y no, no por sí sola, fue la pelota la que ayudó. Sería difícil entender cómo, en un terreno improductivo, la cortadora de césped se puso en marcha repentinamente y rodó directamente hacia el jardín de flores. Y no, no por sí sola, fue la pelota la que ayudó. Los empleados de la tienda se quedaron boquiabiertos al ver las cámaras de seguridad. Pues un cliente bastante en forma corpulenta decidió quitarse la camiseta y admirar sus abdominales ante la cámara. Aparentemente, el perro confundió al tipo sentado inmóvil al costado de la carretera con un objeto inanimado. Y lo marcó. Esto es lo que pasa a los que no se despegan del celular. Es bien sabido que el tipo entró en la tienda, pero tal vez valió la pena conducir un poco más despacio. Ahora, en lugar de ir de compras, tienes que pagar por una puerta rota. Que hábilmente esta mujer roba bienes, escondiéndolos bajo una amplia falda. Probablemente tiene muchos robos en su cuenta. Lo que es realmente increíble es la forma en que continúa moviéndose con fluidez. De ahora en adelante, hará que todas las cervezas corran en la fiesta. Habiendo entrado en la joyería y puesto una cadena más gruesa, el chico corrió rápidamente hacia la salida. Pero no tuvo en cuenta que la puerta está bloqueada de forma remota. Tuvo que devolver los productos sin pagos. En mi país Colombia ese man hubiera salido vivo de ahí. ¡Gracias!